Una clara señal de que el próximo 2018 tendremos a un presidente honesto en la presidencia, en la silla del águila, es TV Azteca. La caída del telepresidente ha sido tan drástica como la misma crisis de las televisoras, especialmente la de Televisa, que se ha ido hasta por los suelos. La empresa dirigida por Kiko, Emilio Escárraga-Yan, que desde 2016 atraviesa la peor crisis de audiencia, nadie les crea obviamente, de ingresos publicitarios y de contenidos. La crisis de TV Azteca no ha sido menor, otro es el hermanito del PRI. Desde finales de 2015 la segunda compañía televisiva redujo sensiblemente su personal, modificó los formatos de sus contenidos tradicionales, ha coqueteado con sectores críticos pero mantiene una línea informativa apegada al guión oficial, que quiere decir que ni Televisa ni TV Azteca se atreven a tocar al gobierno. PRI, PAN, PRD, Peña Nieto, nada sobre ellos. Casa Blanca, Tesis, nada sobre ellos. Y esto es así en casi todos los medios electrónicos concesionados. Agresivo en los negocios y frente a la competencia, Ricardo Salinas Pliego decidió abandonar la dirección de la televisora para dejar a su hijo Benjamín Salinas, pero no abandonó la dirección de Grupo Salinas. Ricardo Salinas Pliego dejó la dirección de TV Azteca, pero no abandonó la dirección de Grupo Salinas. Y la estrategia política que él encabeza con su peculiar estilo, que siempre sorprende, a sus colaboradores, PRIistas, PANistas o PRDistas, por conveniencia a él a quien le convenga. Ahora inaugura una clara alianza con Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Morena y el puntero en las preferencias electorales para el 2018. Y es que, como siempre he dicho, las encuestas que nos enseñan simplemente son tonterías para hacernos creer una babusada. Pero ellos hacen estudios, ellos hacen encuestas reales y saben, saben que Andrés Manuel López Obrador, nosotros mismos nos damos cuenta que nadie quiere al PRI, nadie quiere al PAN. Y si la gente sale a votar, van a votar solamente por una sola persona. Entonces TV Azteca y este hombre, Salinas Pliego, pues se dio cuenta que el barco se está hundiendo y como todas las demás ratas, pues ya se está acercando a Andrés Manuel López Obrador. En parte está bien por todos los mexicanos, porque seguramente ya no le van a echar tanta tierra y va a ser un poco más fácil la llegada del nuevo presidente. La alianza entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador se concretó con la incorporación de Esteban Moctezuma, exsecretario de Desarrollo Social y de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Cerillo y presidente ejecutivo de la Fundación Azteca. Esto como uno de los cuatro coordinadores del proyecto alternativo de nación que encabeza el empresario de geomontano Alfonso Romo. Dos nombres de los que ya hemos hablado en videos anteriores. Esteban Moctezuma forma parte del círculo más cercano y estrecho de Salinas Pliego, un empresario que no acostumbra dejar ir a sus colaboradores más estrechos, sino que extiende sus redes y alianzas. Y aunque da un poquito de escalofrío, TV Azteca, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, escuché un comentario de Carmen Aristegui en la que dice que la familia Moctezuma, creo que son como nueve hermanos, dice ella, que tienen una gran reputación. El único pero es que, bueno, que trabaja para TV Azteca. Pero nosotros, los mexicanos, y los que esperamos que Andrés Manuel López Obrador traiga un verdadero cambio para México en la política, en la vida cotidiana, pues bueno, esta es una señal excelente. El retorno de López Obrador a la pantalla de Televisa en una extensa entrevista con Carlos Loret de Mola. El desplazamiento de comunicadores institucionales como Joaquín López Dóriga. Señalado también por una demanda por presunto intento de extorsión con la empresaria María Asunción Aramburu Zavala. Y el nuevo acuerdo de producción y distribución de contenidos con Univisión obligarán a la empresa dirigida por Emilio Azcárraga Jean a reinventarse, más allá de su matrimonio por conveniencia con el peñismo. Entre comillas, porque ya dijeron que los noticieros cada quien va a hacerlos por su parte. Para seguir defendiendo al PRI a morir, porque tienen cola que les pisen. El problema no son las alianzas, sino el riesgo de reproducir el viejo fenómeno de acuerdos corporativos ajenos al escrutinio público. El riesgo de pagar con favores políticos a futuro el proyecto mediático del presidente. Ese es uno de los riesgos. Pero no creemos, al menos yo la verdad, espero no quemarme las manos, que Andrés Manuel López Obrador cera ante la presión de TV Azteca por simplemente decir la verdad y no prestarse a las campañas de desprestigio. Pasar del telepresidente Peña al telecandidato López Obrador no ayuda ni a Morena, ni a las izquierdas, ni a las televisoras, y menos a la salud de la liberación pública, a menos que exista un claro compromiso a favor de la autonomía editorial y política de ambas partes. Y para ello sería fundamental ver un día, no muy lejano, dando las noticias de las 9 de la noche a Carmen Aristegui en TV Azteca, dando las verdaderas noticias quizás en la mañana en TV Azteca. Eso demostraría que se acabó el pacto, el pacto maldito que tienen las televisoras con los gobiernos. Y también, ojalá que Andrés Manuel López Obrador, aunque se permita semejante acercarse a semejante culebra que es TV Azteca, ojalá que permita que la televisión se vuelva democrática y crítica. RH Noticias